Tienen años ya con una especie de espectáculo muy muy popular, cuentos de camino, así lo han llamado. Me refiero a una dupla magnífica de gente muy muy querida, ella Valentina Quintero, él, Miguel Delgado Esteves. Van a visitarnos en el sur de la Florida, en Miami y en otras ciudades con lo que han denominado Cuentos de Camino, la última gira. Ya no van a ser más el espectáculo. En todo caso vamos a la ciudad de Caracas para conversar con nuestro querido amigo Miguel Delgado Esteves. Miguel Efraín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar contigo, feliz de estar con la gente que nos está viendo, feliz de poder compartir con toda la gente que va a ser, van a ser nuestros cómplices allá en esas tierras del norte. Feliz de copiarme de ti porque ahora me moché los bigotes. Muy bien. Y feliz de hacer con mi querida amiga, como le digo, mi hermana, no con sanguimia, Valentina Quintero, poder llevar lo que hemos dicho muchísimas veces, es llevar un pedazo de la Venezuela que vive, como decía García Lorca, en las últimas habitaciones de nuestra sangre, vive un país y un sentimiento llamado Venezuela. Y eso es lo que vamos a llevar. Quienes han conocido el espectáculo, quienes lo han visto, por supuesto volverán a verlo porque es magnífico. Pero hay mucha gente que todavía no lo ha visto y sería maravilloso que pudieran ir a verlo. ¿En qué consiste el espectáculo? Porque tú eres músico, eres un magnífico echador de cuentos, tocas magníficamente la guitarra y tienes una compañera que tiene muchas virtudes. Es empeñada, es tenaz, también es muy buena echando cuentos, pero en la oreja tiene una especie de ladrillo, ¿no? Entonces no es precisamente un espectáculo musical. ¿Qué es Cuentos de Camino? Bueno, mira, cada vez que nosotros hemos presentado lo que es ese programa de radio tan exitoso durante 15 años, los Cuentos de Camino, nosotros tenemos la opción, en las presentaciones de vivo, porque nosotros llevamos más de 1500 cuentos narrados en Cuentos de Camino. Imagínate cuántos espectáculos podemos narrar. Tú dices que la gente que ha visto el espectáculo Cuentos de Camino tiene oportunidad de verlo otra vez. Realmente va a ver a los dos personajes protagonistas, que son Valentina Quintero con su carga de venezolanidad y a Miguel Delgado Esteves también con su carga de venezolanidad. No es el mismo espectáculo que vieron en el año 2019. No es el mismo cada vez que presentamos una temporada de Cuentos de Camino en una sala en Venezuela o por las veces que hemos viajado fuera de Venezuela. Nunca es el mismo espectáculo. Nunca es el mismo guión, por decirlo de alguna manera. El guión que llevamos en esta oportunidad para Estados Unidos, porque hay algo que les voy a chirmear ustedes. Valentina no quiso seguir haciendo cuentos de camino, por ella fue la pérfida que me abandonó. Y entonces, por supuesto, por eso se llama La Última Gira. No es el mismo espectáculo. Es el concepto de dos personas hablando de Venezuela, de venezolanidad, de la música de Venezuela, de las anécdotas y de las vivencias de cada uno de nosotros en cada una de nuestras facetas de vida. Es lo que vamos a llevar. Pero no es el mismo espectáculo. En lo único que coincide son los dos personajes. Entonces, esta es en efecto la última gira. La despedida. Supuestamente. Espero. O sea, que espero que no. Ese supuestamente me sonó a Ilan Chester. Sonó a Ilan, pero es que yo, César, yo siento que Cuento de Camino es Venezuela y nosotros representamos a Venezuela. Yo le he dicho esto a Valentina, pero Valentina, bueno, nada, no quiere seguir haciendo Cuento de Camino. Tiene otros proyectos. Yo sigo también con otros proyectos, pero siento que la gente tiene como una necesidad de respirar Venezuela, aunque sea a través de dos de sus personajes que de alguna manera se han ganado el afecto de la gente. Ya. A ver, ¿dónde se van a presentar, Miguel? ¿Y cuándo? Mira, el día 27 será en Boca Ratón. El día 28 será en West Palm Beach. En Orlando estaremos el viernes 29. En Tampa el 4 de noviembre. El 5 en Pómpano. En el sábado 6 de noviembre en Boston. El 7 en Nueva York. Y luego vamos a Atlanta, Miami y Austin y Houston los días 11, 12 y 13. De todas formas, pueden buscar en huatacanight.com todo este itinerario de que vamos a hacer con los Cuentos de Camino, que ha sido una fundación que ha hecho mucho, mucho por la venezolanidad, por los venezolanos, que por la razón que sea, no vamos a entrar en los detalles que todo el mundo conoce, han tenido que hacer tienda, como dicen por ahí, en otras tierras. Oye, Miguel, cuando te oigo todo ese rosario de ciudades, casi parecen una banda de rock, Valentina y tú. Es lo único que lo vamos a tocar rock. Lo vamos a tocar rock, pero vamos a hacer unas canciones venezolanas. Maricia, mi esposa, con nosotros, quien también trabajó en la producción, va a cantar con nosotros unas canciones y la gente va a ponerse a cantar canciones con nosotros, que repito, no es el mismo guión de las veces pasadas que nos han visto, es un guión nuevo. Bueno, te deseo el mayor de los éxitos y, por supuesto, nos veremos allí para darle un besote a Valentina, a Alicia y un fuerte abrazo para ti. Gracias, Miguel, por estos minutos. Gracias, gracias, César. De verdad, sabes lo que te queremos y lo que nos hace falta, hermano mío. Con pinche. Miguel Delgado Esteves, de Cuentos de Camino. Y bien, hemos llegado así al final de nuestro programa por el día de hoy. La invitación entonces queda pendiente para mañana, para una nueva emisión de En Conexión.